La idea del bioparque es que, de enero a marzo, los visitantes puedan disfrutar del aire libre con un line-up de lo más variado. Visitas guiadas, música en vivo, y actividades interactivas, entre las nuevas propuestas, destaca el MIT. Las familias podrán conocer a los cuidadores y veterinarios de hipopótamos, guanacos y murciélagos, y adentrarse en el hospital veterinario, donde los visitantes regularmente no pueden ingresar. Se trata de experiencias VIP, con cupos son de 10 a 15 participantes. En el acuario, una de las mayores atracciones del parque, la posibilidad de interactuar es todavía mayor. Habrá alimentaciones de tiburones, entrevistas con los buzos mientras están bajo el agua y mucho más. Acuario Temaiken, buzo reparación del acuario de Temaiken Acuario de Temaiken Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Temaiken Además, habrá otro tipo de actividades como la visita guiada de África Extrema, el Cine 360, la Plaza de las Sensaciones, juegos como el audio bingo y talleres para construir elementos con materiales reciclados. Para ambientar el paseo, habrá escenarios con música en vivo, múltiples puestos gastronómicos, y locales de recuerdos. El bioparque Temaiken, ruta provincial 25, Escobar, está abierto de miércoles a domingo, de 10 a 19. Las entradas cuestan 600 dólares para los adultos, y 512 dólares para niños de 3 a 10 años. Algunas actividades tienen costo extra. Punto Con el biopase Temaiken se podrá acceder a todas las fechas musicales y participar de todas las actividades libres del parque durante todo el año. Con el biopase Temaiken se podrá acceder a todas las actividades libres del parque durante todo el año.